El aprendizaje cooperativo y colaborativo están sustituyendo en las universidades a los modelos educacionales de trabajo en grupo que se conocían hasta ahora, colocando al alumno en el centro de su propia formación como un actor más en los procesos de adquisición de competencias sirviendo las radios universitarias como laboratorios de experimentación para ello. En esta investigación se realiza un análisis de todos los procesos de trabajo que se desarrollan en eRadio Ucam, la radio universitaria de la Universidad Católica de Murcia, comprendidos desde la puesta en marcha de una nueva temporada hasta la finalización de ésta, según los criterios definitorios del aprendizaje cooperativo y colaborativo. La aplicación de la metodología nos permite identificar cuatro fases de trabajo secuenciales diferenciadas según acotación temporal, procesos de desarrollo, objetivos a alcanzar y tipo de aprendizaje empleado. Los resultados obtenidos evidencian que en el proceso necesario para desarrollar los productos finales incluidos en su parrilla de programación se utilizan técnicas y herramientas tanto del aprendizaje cooperativo como del colaborativo. Así, eRadio Ucam ha generado su propio modelo de gestión de radio universitaria que, mejorado y adaptado, puede servir como pauta no sólo a otras radios universitarias sino también a otros escenarios formativos en los que recrear realidades profesionales. Gracias por ver el video. Gracias.